No me critiquen porque vivo a lo otro lado, no soy un desarraigado, pide por necesidad. Y a muchos años que me vine de lugar, mis costumbres no han cambiado ni mi nacionalidad. Soy como tantos otros muchos mexicanos, que la vida nos ganamos trabajando bajo el sol. Reconocidos por buenos trabajadores, que hasta los mismos patrones nos hablan en español. Cuando han sabido que un doctor o un ingeniero se han cruzado el bracero porque quieren progresar. O que un cacique tenga tierras y ganado por cruzar el río bravo, eso nunca lo verán. El otro México que aquí hemos construido, en este suelo que ha sido territorio nacional. Es el esfuerzo de todos nuestros hermanos y latinoamericanos que han sabido progresar. Mientras los ricos se van para el extranjero, para esconder su dinero y ponerlo para pasear. Los campesinos que venimos de bocados, casi todos se lo miran los sanos que quedan allá. Cuando han sabido que un doctor o un ingeniero se han cruzado el bracero porque quieren progresar. O que un cacique tenga tierras y ganado por cruzar el río bravo, eso nunca lo verán. ¡Gracias!